El primer tiempo fue muy flojo y eso hizo que Banfield se agrandara. Agustín, teniendo en cuenta que un tiempo fueron dominados y otro tiempo dominaron, ¿crees que el resultado fue injusto? No, me quedo con lo que hicimos mal y con lo que tenemos que mejorar. Más allá de que tuvimos nuestras chances para empatarlo, en líneas generales no me voy contento con el partido que hicimos. Creo que el primer tiempo no fue bueno, en cuanto a actitud a juego. El segundo tiempo intentamos cambiar, pero no alcanzó. Cuando terminas regalando 45 minutos como nosotros hicimos en el primer tiempo, muchas veces es tarde y no das a tiempo para poder llegar a empatar o ganar el partido. Creo que hicimos un partido en el primer tiempo inmejorable. Lo pasamos por arriba, creo que tuvimos mucha actitud, mucha entrega. El segundo tiempo, bueno, ellos hicieron algunas modificaciones y nos tiraron el equipo un poquito para atrás, pero creo que en líneas generales hicimos un gran partido. En el primer tiempo el estudiante no jugó, convengamos, porque fue todo de Banfield y si estábamos 2 a 0, 3 a 0, hubiéramos estado hablando quizás de otro partido. ¿Crees que el resultado fue injusto? No, fue justo, fue justo, nosotros jugamos mal, sobre todo en el primer tiempo, levantamos un poquito en el segundo tiempo, pero no es el estudiante que uno está acostumbrado a ver y sobre todo la actitud que dejamos en el primer tiempo. ¿Qué crees que le faltó a estudiante? No, un poquito de amor propio, carácter, y bueno, después querer agarrar la pelota y jugar. El que va perdiendo va a arriesgar más siempre, nosotros lo supimos aguantar, por eso creo que merecimos los 3 puntos. Nico, la última, ¿para qué crees que está este Banfield? Creo que está para que la gente se ilusione como se ilusionó hoy.